blanco y televidentes estamos en la marquetería del barrio blanco qué tal me veo así estoy bonito no ya estoy enmarcado dígame usted así estoy bien o me voy a bonito así o así dígame 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 usted está autorizado porque somos la familia telemedellín y estoy con un gran amigo trabajador un luchador de la vida amigo mío personal que tal mucho gusto bueno estamos felices porque somos de la familia telemedellín vos querés pertenecer a esa familia claro que siempre pertenecido siempre siempre claro que recuerdos te trae telemedellín telemedellín me gusta mucho la viejoteca sí por qué y no se imaginan no se les pasa por la mente cuento los quiero pero después te tengo que tengo una chica cómo te parece que telemedellín se va a tomar las tardes de lunes a viernes con un programa sensacional con alejandra tamayo se llama tomando el alco y vamos a tener invitados servicio a la comunidad vamos a mostrar los barrios de medellín vamos a tener artesanías yo te voy a hacer una pregunta si algún día te molestamos porque nos enseñes a enmarcar podemos venir claro que sí esto no tiene ciencia de nada pero de mil amores cuando necesite con mucho gusto les voy a enseñar este bueno o sea aquí vamos a enmarcar el futuro de la ciudad aquí vamos a pasar delicioso porque somos la familia telemedellín porque en telemedellín de nuevo aquí te ves bueno vamos a hacer un ejercicio resulta que va a decir de gerente y yo quiero tener un marquetero en telemedellín qué programa te gustaría hacer en telemedellín a mí en telemedellín me gustaría mucho un programa con la gente del común la gente que hace oficios simples comunes que de ahí vienen grandes historias vienen historias que uno no se imagina el reciclador por ejemplo yo conozco gente gamines sí que son ingenieros sí y fuera ingeniero son médicos sí y por cosas de la vida llegan a esa situación y uno de esas personas es uno aprende mucho pero aprende mucho 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 bueno ahí los conozco y si ustedes quieren pertenecer a la familia telemedellín no tienen que afirmar nada solamente disfrutar de la programación de telemedellín porque de nuevo aquí te ves y somos la familia telemedellín bueno mi hermano yo no le voy a quitar más tiempo porque lo veo muy atareado esto es para qué hombre esto es una grapadora una grapadora neumática ahí yo veo ay ya quedé listo señoras y señores porque en telemedellín de nuevo aquí te ves con personajes como éste aquí está telemedellín marquetería samber para servirles a todos